La disfunción eréctil y la eyaculación precoz tienen tratamiento. Pida su cita virtual desde casa. 320-8899-777. Bostonmedical.com.co Y el gobierno nacional declaró una nueva emergencia económica para enfrentar los efectos de la pandemia del coronavirus. Para proteger los empleos, subsidiará el 40% del salario mínimo a los trabajadores de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas que prueben con estados contables una disminución del 20% en su facturación, comparando los ingresos de abril de 2019 con abril de 2020. Son aproximadamente 350 mil pesos por cada empleado que las empresas puedan probar que están en su nómina por medio del pago de la pila. Que nosotros podamos subsidiar el equivalente al 40% de un salario mínimo a todos los trabajadores de las empresas en nuestro país que hayan tenido una disminución de mínimo el 20% en su facturación. Tienen 6 billones de pesos para subsidiar la nómina durante tres meses. Para implementar la decisión simplemente tocaría documentar por la vía de un auditor, por la vía de la contaduría de la empresa. Habrá más plazo para el pago de impuestos. Con los avales del gobierno nacional se ha reestructurado el pago de créditos por cerca de 150 billones de pesos. Inscríbete ahora en nuestros diplomados, cursos y seminarios virtuales. Para más información visita nuestro sitio web www.censavirtual.edu.com